Cualquier información u opinión transmitida en este canal, refleja el punto de vista de algunas fuentes e información de redes sociales, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Después de que Pablo Montero le cantara las mañanitas por el cumpleaños 59 de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, esto le llovió un sinfín críticas en contra del famoso. Entre ellos Alicia Machado con quien convivió en la casa de los famosos, sin embargo, Newarka salió en su defensa. En una entrevista con varios medios, la cual fue retomada por Sal el Sol, Newarka fue cuestionada sobre las críticas en contra de Pablo Montero tras asistir al cumpleaños de Nicolás Maduro y a su estilo, la cubana defendió al también actor. Creo que esa responsabilidad está en cada quien. Hay algunas personas, compañeros artistas que dicen que trabajo es trabajo y venimos de una pandemia y hay que joderse. A lo mejor le pagaron muy buena lana y muy poca gente hubiera dicho no. Newarka aseguró que tal vez a que le pagaron una buena cantidad de dinero a Pablo Montero él aceptó y que las personas que critican al famoso deberían pensar si hubieran hecho lo mismo si les ofrecen una buena paga. Tienen suficiente raciocinio, neuronas y analicen esa parte. ¿Quién de muchos hubiera dicho que no a la buena lana? ¿Vale la pena la consecuencia de ser criticado, cuestionado y vetado? Pues que con su pan se lo coman. Aunque salió en defensa de Pablo Montero, Newarka también dijo que el cantante también debe de aceptar las consecuencias y criticas que ha recibido tras. Cantarle a Nicolás Maduro. Es una decisión de él y la consecuencia va tal cual la están planteando. Disfruta tu lana si la aceptaste porque debió haber sido un buen pago, pero ahora disfruta las consecuencias. En otros temas, Newarka habló sobre el delicado estado de salud de Carmen Salinas, a quien le deseó una pronta recuperación. En la última palabra siempre la daba a ella. Qué vulnerable quedó toda su gente y eso fue lo primero que pensé cuando me enteré que se durmió un ratito. Pienso con mis santitos y pido por ella. Si te gustó el video no olvides suscribirte y compartirlo.